Música Esperamos que este encuentro sea una excusa, un pretexto para seguir tejiendo redes. Esperamos además que la comunidad de la licenciatura en educación infantil siga creciendo para compartir la vida, los logros académicos y laborales, para construir posibilidades que nos permitan transformar la licenciatura en la vida de lo que necesita a nivel educativo la infancia colombiana. Las experiencias, lo que conocemos o lo que desconocemos, hoy se hacen realidad aquí, en este encuentro, en este fraternal espacio que se ha creado desde el programa de educación infantil. Es un espacio que busca, como objetivo general, generar un espacio para socializar cómo nos va, cómo nos va después de estar en una universidad donde hay espacios abiertos, donde hay flexibilidad. Todos sabemos algo, todos ignoramos algo, por lo tanto siempre vamos a estar aprendiendo. Música Viene ahora la distribución de mesas. Entonces, la mesa número uno, experiencias en el aula. Música De ellas quiero rescatar de forma muy breve la participación de CONI, con la resignificación de los espacios que hace desde la sala cuna. Es importante también rescatar una comparación que hace la profesora Liliana, desde cómo las princesas y los príncipes llegan en sus carruajes a su colegio, en un contexto privado, y hace un contraste con un colegio público, obviamente cómo nos permite trabajar nosotras como maestras y como maestros en nuestro quehacer docente y brindarle a los niños y a las niñas todos los días herramientas para estar, para jugar, para crear, para asombrarse del maravilloso mundo que tienen delante de ellos. Y finalmente quiero cerrar con un trabajo espectacular que realizó la profesora Rubiela, con niñas de un segundo de primaria, donde crean una película y todo el acompañamiento que tienen, no solo de profesores, de personas que conocen la temática para crear un video, sino de los padres de familia. La mesa número dos, se llama o está titulada Experiencias en otros escenarios. Se habló mucho desde la parte contextual, desde la parte del reconocimiento social, era un diálogo de saberes, donde la educación era un proceso participativo, todos los actores inmersos participaban en él, no solamente el maestro, como se tiene la noción en la parte escolar. Se llegaron a varias reflexiones interesantes, entre las cuales surgía la apuesta en marcha de darle un peso más fuerte a esos escenarios desde la universidad. Pues a modo de conclusión también se habló sobre la importancia de que estos espacios, o que estos espacios sean llevados al aula también. Entonces, desde los diferentes escenarios, podemos vincularlos con estos espacios para que tomen un peso y para que tengan como una trayectoria más significativa como educadoras infantiles. Y la mesa número tres, que la hemos llamado Experiencias Personales. Los intereses de la mesa como tal fue que no olvidáramos que somos investigadores, que debemos posicionar nuestra carrera en todo sentido, que no podemos perder la oportunidad de seguir creciendo, de seguirnos formando, y que esas formaciones nos hacen abrir nuestra mente y nuestras visiones, y que veamos la pertinencia de trabajar en espacios, no tan solo en el aula, que el hecho de que no estemos en el aula no quiere decir que no estemos aportando a la educación infantil, y todo esto nos ayuda a formarnos a todos como docentes. Los quiero felicitar porque ser educador infantil es una de las cosas más bonitas, es una de las profesiones más significativas, creo yo. Es un derroche de versatilidad, de originalidad. O sea, tenemos una gran influencia, tanto para el país como para la sociedad y para aquellas generaciones que pasan por nuestro camino. Y es este el momento para hacer un reconocimiento a la respuesta dispuesta y colaborativa de quienes trabajaron para que el encuentro de hoy fuera una realidad. La Universidad Pedagógica Nacional y la Licenciatura en Educación Infantil siempre serán su casa. Y a la casa se puede regresar a buscar el espacio que cada una y cada uno de ustedes tiene en el corazón de la institución que los formó, y en el alma de quienes fuimos sus maestros. La Universidad Pedagógica Nacional